La Secretaría va a dar la lectura de la cuenta. Se ha recibido una excusa de la Ministra de Medio Ambiente, quien señala que no será posible su participación en la sesión de hoy por tener que presidir esta tarde el Consejo Consultivo del Ministerio y reunión de coordinación de ENEL, agendadas con anterioridad. Señala ella que en su reemplazo participaría el subsecretario de Medio Ambiente, señor Javier Naranjo. Un oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto de iniciar un mensaje que fija la ley marco del cambio climático. Un oficio de la Ministra de Medio Ambiente, mediante el cual responde a uno de la comisión sobre la solicitud de otorgar urgencia al trabajo de protección de humedales. Un oficio del Ministerio de Medio Ambiente, mediante el cual responde a uno de la comisión e informa respecto de la creación de un santuario de la naturaleza Ojo de Opache. Y un oficio de bienes nacionales, mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre el proyecto del Parque Nacional en el cajón del Maipo, en la región metropolitana de Santiago. Gracias, señor Javier Naranjo. Gracias, señor Javier Naranjo. Pero sí necesito los nombres y contactos de las personas que quieren que se le inviten. Yo le hago llegar los nombres y las personas. La organización a la que corresponde. Perfecto. ¿Ustedes me avisarían la fecha? ¿De cuándo la fecha? Teniendo los datos. Y eso sería después de la semana de reacciones. Me coordino yo con usted. O sea, una vez que tenga los datos yo le cuento a la presidenta y ella dé. ¿De acuerdo? Porque tenemos un listado grande de organizaciones. Muy bien. Se agradece a la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera... Sí. ¿Hay algún otro varios? Diputado Labra. Muchas gracias, presidenta. Me preocupa la situación de los vecinos de La Ligua, Papú y Betorca. Quienes llevan viviendo desde hace años en una grave situación de escasez hídrica. A lo anterior se suma la suspensión de la construcción del embalse anunciada por el exministro de Agricultura, Antonio Buoque, el año 2020. Este embalse beneficiaría a estas comunas mencionadas con una capacidad de 55 millones de metros cúbicos y estaría destinado a abastecer el consumo humano, entre otros. Sin embargo, la empresa que lo contuye pidió suspender el contrato, cultivando errores en el cálculo de disponibilidad de agua. Es decir, el embalse nunca se va a poder llenar con lo que prometieron las autoridades. El derecho humano al agua es también un derecho que se encuentra vinculado al medio ambiente y nos preocupa cómo la escasez hídrica no está siendo tratada vivamente por el gobierno en un contexto de cambio climático. Por ello, que solicito a la comisión oficiar al ministro de Agricultura para que informe sobre el estado de construcción del embalse que abastecerá a las comunas señaladas. Muchas gracias, Presidenta. ¿Habría acuerdo en la solicitud del diputado Labra? No. Acuerdo. Diputado Félix González. Muchas gracias, Presidenta. En la comuna de Tomé, en la localidad de Coliumo, hay morros que son históricos y que la gente además los quiere mucho porque son lugares, incluso, que para el tsunami sirvieron para salvar vidas. Y si bien hay una zona protegida, supuestamente, por el plan regulador, permite algunas instalaciones y hay un privado que es el dueño y que está con maquinaria destruyendo, de alguna manera, una parte del morro para poder hacer construcciones. Y es una zona que debiera ser de protección y que además debiera ser de uso público. Por eso es que quisiera que oficiáramos, primero, a la Armada, porque parte de este predio es una zona que se cubre con la marea alta, que es el peñón más pequeño. Y, por otra parte, a la Superintendencia de Medio Ambiente, porque es una zona en donde hay flora nativa, en donde hay fauna nativa también, está muy cerca de zonas de anidación, que en este mismo momento están en anidación. Por lo tanto, la Superintendencia debiera pronunciarse sobre esta materia. A nosotros nos preocupa que se pueda perder una zona que, por un lado, es ecológicamente sensible y, por otra parte, que es parte del patrimonio de la localidad de Columbo. Entonces, diputado Félix González, ¿los oficios solicitados serían para qué instituciones? A la Armada. Ya. Y también a la Superintendencia de Medio Ambiente para que pueda revisar la situación del lugar, porque habrían obras que, evidentemente, están en una zona ecológicamente sensible y necesitaríamos que ellos también verifiquen si están los permisos correspondientes. Yo quisiera exponer un varios. Una vez asumida como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, organizaciones de la zona de Leyera y del Arquipiélago de Humboldt me han contactado, específicamente Alianza Humboldt, que reúne a más de 150 organizaciones de la zona. Porque quieren, me invitan a que vaya al lugar y, in situ, tome en conocimiento lo que ha sucedido y lo que ve la comunidad. Ahí también participan no solo organizaciones sociales, sino también académicos y representantes del mundo científico. En el entendido que estamos en una situación también extraordinaria todavía de pandemia y todo, la Comisión de Medio Ambiente no puede sesionar, digamos, in situ, pero quisiera manifestar mi disposición para ir en representación de la Comisión, como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, si a ustedes también les parece, como diputados integrantes de esta comisión. No tengo fecha en este minuto, pero mi disposición es tratar de calzar los tiempos en alguna semana distrital lo más próximos posible. Presidenta, sí, yo me acojo su planteamiento, pero creo que la Comisión podría sesionar en el mismo lugar o en un lugar cercano, ir a hacer una visita efectiva y deben haber ahí algunas instalaciones de gobierno regional o del municipio. Creo que sería una buena señal, quizás, que la Comisión, los que pudieran ir, digamos, poder sesionar allá. Creo que sería una buena señal para la gente de Chile, digamos, que nosotros también nos apersonemos para allá los que podamos. Diputado Félix. Muchas gracias. Yo había planteado precisamente eso cuando la situación pandémica nos permitiera poder tener una sesión allá, cosa que hay que evaluar bien, ¿no? Poder tener esa sesión en la Comuna de Liguera, específicamente en la costa, cuesta llegar si no están en expeditos, son por lo menos un par de horas desde La Serena, un poquito más de dos horas, por unos caminos que son de tierra, como muchos caminos en Chile, y es un lugar en donde debemos ir. Debemos ir y que sesione la Comisión siempre genera un efecto dinamizador. Nosotros nos tocó, o sea, decidimos como Comisión salir a terreno cuando estuve en la presidencia. Fuimos a la zona de La Dormida, estuvimos ahí en el cajón del Maipo. También estuvimos en... Fue previo a la pandemia. Fue previo a la pandemia, por supuesto. En Antofagasta, en La Chimba, sesionamos en el vertedero de La Chimba, estuvimos en Coronel, etc. Y eso lo que genera, primero, es que la Comisión se empapa del conflicto ambiental, pero además genera una señal importante y colabora también en que las mismas organizaciones ahí presentes puedan pedir que usemos nuestras facultades fiscalizadoras de oficio para movilizar instituciones. Y creo que este momento, también en consideración a que los Pandora Papers tienen que ver con eso, que hay una acusación constitucional, que hay un permiso ambiental que se le acaban de otorgar los ministros, perdón, el delegado presidencial de los Seremi, es el momento para hacerlo, tomando todas las medidas sanitarias correspondientes. Y coincido con el diputado que me antecedió en que deberíamos sesionar como comisión. Gracias, diputados. Quisiera escuchar a los otros diputados integrantes de la comisión. Primero, hay que ver, yo sabía hasta el momento que no se podía, pero hay que verlo, si hay autorización. Perdón, presidente. Mira, más allá de lo que plantea la secretaria, que es atendible, eso se valora y se ponderará el minuto. Eso es un tema que podemos decidir en la oportunidad, pero evidentemente vamos a concordar, creo todos, en que ahora más que nunca se hace necesario constituirnos en sitios. Ahí es donde hay un punto de discrepancia, de discusión, y de situaciones que están pendientes y que tienen que ver con el patrimonio del país y del planeta. Por lo tanto, esta comisión no se puede abstraer de sesionar, de recoger los antecedentes, de escuchar a quienes son los que tienen la cotidianidad en el lugar. Y mi disposición a que sesionemos allí. Y yo una sugerencia, si es que pudiéramos coordinar apoyo de las dificultades del traslado, de llegar con la gente del gobierno regional o con el mismo ministerio, que pudieran, porque podemos establecer un lugar de base y después trasladarlo, ir y volver, para evitar todo tipo de dificultades y la accesibilidad, que es súper importante. Pero eso son materias de coordinación que se pueden hacer entre poderes del Estado. Muchas gracias, invitado. Diputada Pérez. No, Presidenta, yo no puedo sino coincidir con la voluntad que se ha expresado en esta comisión, en la medida que sea posible por el acuerdo de comité que tiene que producirse. Yo creo que, de todas maneras, la situación lo amerita. Ojalá las comisiones y el Congreso en general pudiesen sesionar más en los lugares que son contingentemente o permanentemente blancos de los problemas que tenemos hoy día en la legislación, en particular en materia ambiental. Y la falta de rigurosidad que se requiere para proteger lugares tan importantes como los que hoy día están en la palestra. Así que, sin duda, si podemos sesionar allá, por favor, hagámoslo. Bueno, tengo registro en que hemos estado en Coronel, en el Cajón del Maipo, también estuvimos sesionando y en realidad concuerdo que son actividades que dinamizan la participación y una señal potente de que estamos trabajando con las personas con las comunidades que están afectadas. Así que me parece una idea que hay que desarrollarla con todas las precauciones que tiene el periodo pandémico que estamos viviendo y que parece que está resolviéndose de alguna manera. Pero hay que tener bastante ojo con respetar ese sentido también, el sentido de proteger la vida de todos y todas. Así que estoy totalmente de acuerdo en que insistamos en ese camino de llegar al lugar o cerca del lugar de todas maneras. Gracias por las opiniones. Comparto de alguna manera los criterios que ustedes han expuesto. Creo que tenemos que hacer las consultas pertinentes para que efectivamente tengamos la autorización y pueda ser viable esta gestión. Hagamos las consultas desde la comisión y les informaremos a la brevedad para que podamos en caso de gestionar que tengamos que sesionar in situ podamos concordar una fecha en que sea también viable para todos o que asistan la mayor cantidad de integrantes de esta comisión. Muchas gracias a todos por este punto porque sin duda la relevancia del tema lo requiere y las organizaciones también van a estar mucho más satisfechas que vaya y sesione la comisión a que vaya solamente la presidenta de esta instancia. Teníamos como objeto de la sesión tal como se ha dado lectura a la cuenta la visita o sea la participación de la ministra del medio ambiente Carolina Schmidt y tal como ha dado la lectura nuestra secretaria ella se ha excusado por razones de su digamos de su función y compromisos adquiridos con ante la acción y junto con esta excusa no solicita la participación en su reemplazo del subsecretario Javier Naranjo para que ello ocurra se necesita evidentemente la unanimidad de los participantes yo quisiera yo quisiera exponer y puede que quizás ustedes no lo compartan pero a mí lo que me preocupa en específico de estas situaciones que más allá de las razones expuestas de la excusa de la ministra que pueden ser muy atendibles estamos en un momento en que justamente la solicitud de los diputados acá de ir y constituirnos in situ en una zona en que hoy día está revistiendo gran relevancia en la discusión pública me parece que ameritaba que la ministra se estuviese en esta sesión puesto que me imagino que la mayoría de los diputados acá presentes tenían preguntas muy importantes que hacer respecto de sobre todo del objeto que tenía que ver con la declaración de área protegida la declaración de área marina protegida que es un tema que no ha sido aclarado del todo y que para esta comisión es muy relevante de que tengamos esta información a la mano sobre todo porque también en este mismo contexto este proyecto fue aprobado en la instancia regional ambiental hace muy poco en agosto recién pasado y además hoy día es un caso que cobra relevancia pública puesto que involucra nada más ni nada menos que a la principal autoridad de nuestro país entonces considero que la ministra debió haber venido a esta a esta instancia y en ese sentido me gustaría solicitar acá si hay alguien que se opone a que el subsecretario sea la persona que reemplace a la ministra quisiera escuchar sus argumentos diputado feliz gonzález gracias presidenta si se requiere la unanimidad yo no la doy creo que lo que le hace falta a esta comisión en esta oportunidad normalmente aceptamos que estén subsecretarios incluso técnicos que vengan a explicar cuestiones técnicas pero que hay una decisión política que es la que está detrás de que en estos casi cuatro años de gobierno no se haya avanzado con la declaración del área marina protegida entonces hay una decisión detrás de no priorizarla que se condice con esa cláusula en el contrato en donde la familia Piñera le vende el proyecto Dominga al amigo del presidente Piñera el señor Delano y en donde se establece un pago de cerca de 10 millones de dólares condicionado a que no se decrete esa zona marina protegida paralelamente se le da además un permiso ambiental mientras está en tribunales el proceso de este otorgamiento de permiso por parte de personas que son de exclusiva confianza del presidente de la república como es el delegado presidencial de los Seremi que todos sabemos que reciben llamadas lo han dicho ellos mismos en alguna oportunidad los Seremi que siempre los ministros son los que los llaman para poder aprobar o no los proyectos entonces necesitamos respuestas políticas y por lo tanto yo le pediría presidente que sea invitada la próxima sesión la próxima semana distrital por lo tanto serían dos semanas más para que dé una respuesta política sabemos que hay una mesa para ver cómo se avanza con la declaratoria de área marina protegida a todas luces con los meses que en este gobierno no prosperaría mayormente y también sabemos que cuando se ha decretado santuario de la naturaleza como el humedal de Tunquén el humedal de Los Batros se deja fuera lo que es de interés de los proyectos privados entonces esas son las respuestas que tiene que dar el ministro disculpe la explicación tan larga pero quería decirlo y creo que no debemos hoy día sesionar con con subsecretarios gracias presidente bueno yo tampoco estoy en disposición de darle la unanimidad quiero que se entienda que no es que no quiera escuchar al gobierno no quiera escuchar al subsecretario lo que ocurre es que esta es una situación de responsabilidad política que tiene que ver con el rol que desempeña la ministra y de una situación que está insoluta durante mucho tiempo y que tiene otras aristas hoy día bueno no es un misterio los que estamos en casa somos parte de los 155 diputados que componemos la cámara de diputados hoy día fue presentada la acusación constitucional en donde una de las aristas justamente tiene que ver con la definición de una zona que está en conflicto y por lo tanto yo siento que la responsabilidad política en este caso tiene que ser asumida como corresponde a quien es la jefa en este caso del servicio y la que representa al país en materias medioambientales tanto no estoy en disposición de dar la unanimidad también estimada presidenta gracias presidenta entiendo las razones de la oposición no estoy de acuerdo con ella estamos en democracia y esas son las reglas del juego pero si quiero hacer puntualizar algunas cosas esta zona protegida no solamente no se hizo no se hizo en estos cuatro años no se hizo en los ocho años y hubo otro gobierno de otro signo político anterior que tampoco lo hizo por lo tanto seamos claros en la posición como corresponde el presidente el presidente Peñera se salió de su familia el año 2011 y por lo tanto me da lo mismo lo que se haga con Dominga hoy ¿cierto? lo que quiero es que se haga algo de zona protegida ¿cierto? y que se corte luego ese ese tema por lo tanto mezclarlos tanto y hacer una cazuela de esto no me parece yo yo creo que aquí no se hizo en los últimos ocho años el área protegida no se hizo punto por ninguno de los dos gobiernos anteriores pero creo que hay que avanzar hacia allá y yo creo que por eso me gustaría ir digamos no conozco esto me encantaría irlo he visto varias veces en video pero no lo puedo escuchar a las personas ¿cierto? y ver de qué manera poder avanzar en ese aspecto pero no mezclaría los tantos y la concesión constitucional que ya está prácticamente aprobada porque los votos están así que hubieran colocado una línea o diez da lo mismo es un tema que ya está aprobado pero aquí en la Cámara de Diputados pero no mezclemos los tantos yo le pido por favor presidente gracias yo creo que que nos estamos haciendo una cazuela la invitación fue súper clara y y tener a la ministra aquí es necesario es necesario yo lo veo así de simple si ella no puede hoy día podrá mañana pero las explicaciones en la mesa de esta comisión son importantes para nosotros y nosotras pero también para las personas que yo creo que siguen esta comisión y les interesa de aquí donde se se tratan los proyectos y y si hay alguna discusión hay que tenerla aquí también está bien yo me quedo hay respuestas por Twitter que se pueden dar pero la invitación era que viene a aplicarnos personalmente lo que lo que está lo que ella dice de otra manera en las redes yo creo que la situación es que esté aquí y y pueda informarnos eh directamente de la de la situación que se está viviendo gracias presidenta eh a ver a mí la verdad me resulta y perdón no quiero elevar el el tono de esta discusión pero me resulta bien impresentable que yo puedo entender insisto los motivos que pueden o no ser justificados la ministra pero estamos ante un caso o sea estamos acusando constitucionalmente al presidente por la omisión de las declaratorias eh correspondientes a esta reserva y que no se presente la ministra a dar las explicaciones correspondientes porque es una excusión que le corresponde a su ministerio me parece una gravedad tremenda entonces yo no estoy dispuesta a que las explicaciones no las de su secretario y quiero que la ministra venga aquí a responder nuestras preguntas y espero que la ministra lo haga si no es en esta sesión en la siguiente pero que lo haga me parece un descriterio perdón por su intermedio presidenta pero me parece un descriterio enorme que la ministra haya decidido no presentarse en un hecho tan en un contexto tan grave como el que hoy día estamos viviendo justamente por por el diálogo por la convivencia democrática es la que han hecho referencia los parlamentarios y yo esperaría parlamentar con la autoridad que corresponde en este caso que es la ministra de medio ambiente así que yo espero que se reitere la invitación y que podamos dar este debate con altura de mira ministra al parecer no se le escucha no sé si usted está hablando no se le escucha ahora ahora sí no me dejaban entrar así que estaba ahí esperando harto rato así que un gusto de saludarla y saludo no veo quien está presente pero a todos los diputados diputadas que se encuentran presentes hoy aquí en la sesión ministra gracias por aceptar nuestra invitación a participar en esta sesión que tiene como por único objeto escucharla a usted en razón de de la falta de información respecto a que no se habría decretado área marina protegida al archipiélago de humboldt y en paralelo que haya avanzado la aprobación del proyecto dominga por las instancias regionales ambientales desde esta comisión existe preocupación dado la relevancia nacional del caso del caso dominga sobre todo en el contexto que hoy estamos que se acaba de ingresar también la una una acusación constitucional contra el presidente de la república se nos gustaría tener a la vista toda la la argumentación que desde su ministerio digamos que usted encabeza eh tienen relación con eh por qué no se ha decretado área marina protegida y más allá de las declaraciones de de prensa las informaciones que se manejan desde el ministerio cuáles han sido los criterios eh respecto también de que que han tomado las instancias regionales para aprobar eh que avance el proyecto dominga y luego de escucharla los diputados y diputadas aquí presentes eh seguramente le harán las preguntas correspondientes sobre sobre este tema así que le damos la palabra. Muchas gracias presidenta junto con saludarla y felicitarla por el nuevo cargo ahí de presidenta no habíamos tenido todavía la ocasión eh de darle personalmente eh mis felicitaciones y saludos eh por esto eh dirigirme a ustedes en relación a los temas que se me consulta y básicamente en relación a la evaluación de impacto ambiental y el debido funcionamiento de la institucionalidad ambiental existente en nuestro país. Señalar que el proyecto dominga ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental en septiembre del año dos mil trece mediante un estudio de impacto ambiental. En marzo del año dos mil diecisiete la comisión de evaluación ambiental de la región de Coquimbo se reunió y decide rechazar el proyecto gracias al voto dirimente del intendente de aquella época en una votación bastante eh dirimida. Respecto a la RCA desfavorable que se le entregó eh al proyecto se presentaron cinco recursos de reclamación ante el comité de ministro una del titular alegando vicios esenciales sobre la calificación del proyecto de parte del COEBA y cuatro recursos de parte de observantes. El comité de ministros el año dos mil diecisiete resolvió también en una votación bastante conflictiva rechazar la reclamación de el titular y acoger parcialmente los recursos de los observantes PAC manteniendo el rechazo al proyecto dominga. esta resolución del comité de ministro fue reclamada ante los tribunales ambientales. El veintisiete de abril del año dos mil dieciocho el tribunal ambiental de Antofagasta falló acogiendo la reclamación del titular estableciendo problemas de en la evaluación que había realizado el comité de ministro, por lo tanto, revocando el rechazo de el comité de ministro. Esta decisión del tribunal ambiental fue reclamada ante la corte suprema. Luego, el veintiséis de septiembre del año dos mil diecinueve, la corte suprema acogió los recursos, ¿verdad? De los observantes y estableció que el tribunal ambiental de Antofagasta debía pronunciarse sobre las materias de fondo alegadas y no solamente en las temáticas de forma en su fallo. El dieciséis de abril del año veinte veintiuno, el tribunal ambiental de Antofagasta, dando cumplimiento al fallo de la corte suprema, ordena retrotraer la evaluación del proyecto hasta antes de la votación por parte del COEBA regional. En agosto del año veinte veintiuno, el COEBA de Coquimbo, dando cumplimiento al fallo del primer tribunal ambiental de Antofagasta, se reúne para pronunciarse sobre el proyecto domingo. Hay personas que preguntan por qué, por qué el COEBA regional, ¿verdad? Se reúne y da cumplimiento al fallo si todavía existían otros recursos que se presentaron después a la corte suprema. Y quiero ser muy clara en esta materia. La comisión regional de Coquimbo estaba obligada a pronunciarse sobre el proyecto dominga en agosto del año veinte veintiuno porque se vencían los plazos legales para ellos, al haber sido solicitado formalmente el cumplimiento de la sentencia ante el tribunal ambiental. Habiendo sido presentada una solicitud formal de cumplimiento de la sentencia, la comisión regional de Coquimbo estaba obligada a pronunciarse. Para eximir al COEBA de esta obligación de pronunciarse, los reclamantes tenían que presentar al tribunal ambiental una solicitud de suspensión de cumplimiento de fallo. Las partes involucradas no quisieron presentar al tribunal ambiental una solicitud de suspensión de cumplimiento del fallo, que hubiese sido la única forma de eximir al COEBA regional de la obligación de pronunciarse hasta que se revisaran las nuevas reclamaciones presentadas en la Corte Suprema. Y por eso, y esto es un tema muy importante porque creo que efectivamente esto es un proyecto que como su historia bien demuestra, ha sido permanentemente verdad, conflictivo en todas sus votaciones, en todo, en cada una de las instancias ha sido reclamado en distintas eh oportunidades por los distintos eh actores hacia un lado y hacia eh otro, pero la institucionalidad ambiental de nuestro país tiene que ser cumplida por todos los actores y es por eso nuevamente establecer que ante las distintas instancias de reclamación procede la obligación de pronunciamiento de cada uno de los actores según los tipos de la institucionalidad ambiental del país y dar cumplimiento a los fallos de los tribunales. En relación eh a también una presunta existencia eh que sale por la prensa, salió por la prensa en algún minuto, de la existencia de un decreto eh de la expresidenta Michelle Bachelet para crear un área protegida en la zona de la Higuera. Quiero señalar que no existe ningún decreto ni ningún área protegida en la zona de la Higuera. El consejo de ministro de sustentabilidad de la expresidenta Michelle Bachelet no aprobó la creación de un área protegida de ciento treinta y seis mil hectáreas en la zona de la Higuera. El ministro de economía, el ministro Rodríguez Grossi, no aceptó, ¿Verdad? La propuesta, el consejo ministro de sustentabilidad solicitó reformular eh una propuesta. En el segundo gobierno del presidente Tiñera, en el marco de la COP veinticinco, se estableció la protección de los océanos dentro de la acción climática global con la ECO y justamente comprometimos en la nueva NDC de Chile que presentamos en abril del año veinte veinte la protección de áreas marinas en zonas subrepresentadas. En ese marco de ahí formalizamos en abril del año veinte veinte una mesa técnica transversal para la creación de un área marina protegida en la zona de Leyera. La mesa integrada por los ministerios de ciencia, de medioambiente, de economía y actores relevantes como la subsecretaría de turismo, Cerna Pesca, Subpesca, entre otros, ha trabajado en la definición de un polígono para crear un área marina protegida en la zona de Leyera. Esto ha sido un trabajo colaborativo transversal que ha delineado una propuesta para crear un área marina costera protegida que contempla más de doscientas mil hectáreas. El paso que viene ahora en este proceso que también está formalizado y esto es bien importante que todos los entiendan porque hay procesos formales, es presentar estas propuestas al Consejo de Ministros de Sustentabilidad para su deliberación, que es el proceso formal para la creación de áreas protegidas. Esto ocurrirá durante el último trimestre del año veinte veintiuno como estaba programado. Eso es, en términos generales, verdad, el funcionamiento del proceso tanto para la evaluación ambiental de los proyectos como para la creación de áreas protegidas. Así que, un poco, traté de ser lo más concisa posible para dar cumplimiento a lo que se me solicita. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Ministra. Voy a dar la palabra a los diputados acá presentes para que formulen algunas consultas. Diputado Félix González. Gracias, Presidenta. Buenas tardes, Ministra. El Consejo de Ministros anterior, del gobierno anterior, en fallo dividido porque también se pelearon entre ellos, decidieron rechazar el proyecto Domingo. Y el nuevo Consejo de Ministros también tenía la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema por la resolución del Tribunal Ambiental para defender esa decisión del Consejo de Ministros anterior. Si es que la voluntad era proteger el lugar. Le escuchamos a la ministra que tiene voluntad de proteger el lugar. Pudieron haber ellos mismos defender esa postura y haber solicitado la suspensión de los plazos del procedimiento administrativo. ¿Por qué no lo hicieron? Pregunta número uno. La segunda pregunta es que si el gobierno quiere proteger la zona, ¿por qué no votó, votaron en contra, ya que es una decisión que no es técnica? Yo sé que vamos a entrar de nuevo en la misma discusión. Los que votan no son técnicos, es el delegado presidencial que es político y son seremis. No vota el director del servicio de salud, vota un seremi, votan político y por lo tanto podrían perfectamente, si este gobierno quería proteger el lugar, votar en contra del permiso ambiental, considerando que ya había sido rechazado anteriormente. Nada los obligaba a votar a favor. Entonces, segunda pregunta. Si usted, ministra, llamó a algún seremi o llamó al director del SEA o llamó al delegado presidencial para decirle que votaran a favor. Es una pregunta muy directa, muy franca y que no tiene no tiene más intención que que responda directamente. Si hubo una llamada telefónica, alguno de ellos. O si hubo alguna llamada del presidente Piñera a usted, señalándole cómo actuar respecto de el proyecto Minero y Portuario Dominga, o una llamada del presidente Piñera o alguno de sus asesores directos, señor Laroulet o alguien más, que haya llamado, que usted tenga conocimiento, que haya llamado a quienes tenían que votar. Y la última pregunta tiene que ver con este proceso que nunca termina, que ya el gobierno se va a acabar, sin embargo, todavía no ha declarado área marina protegida. No sé cuántos gobiernos se necesitan para hacerlo. Evidentemente, el gobierno anterior tampoco lo hizo. Sin embargo, rechazó el proyecto Minero. Y la otra diferencia, evidentemente, tengo que decirlo, es que no hemos sabido que hayan vendido el proyecto y tengan una cláusula en donde les paguen por no protegerlo. En el caso del gobierno de Bachelet. A diferencia de lo que pasa, pasó en las vírgenes. Entonces, la última pregunta tiene que ver con el área protegida. Eso que usted dice que está haciendo, con una mesa, de conversaciones, con estudios técnicos, si incluye o no incluye los terrenos de domingo. O si como en la humedad de los vatros van a dejar afuera a los privados, que tienen dos proyectos inmobiliarios, entonces recortaron el santuario de naturaleza y dejaron a los dos privados fuera para que puedan rellenar tranquilamente. O en el caso de otros humedales también, en donde se recortan los polígonos y se deja todo lo que es proyecto inmobiliario fuera de protección. Entonces, directamente, en su trabajo, en la planimetría que están trabajando, ¿está incluido el lugar, protegido el lugar en donde se va a emplazar el proyecto portuario, Dominga? Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado quisiera hacer alguna pregunta a la ministra? Diputado Saavedra. Sí, mira, eh, como, eh, ha circulado información, yo creo que es pertinente para la comisión tener, eh, datos más precisos respecto de cuál es el polígono a considerar, eh, en, en estares o en metros cuadrados o en kilómetros cuadrados, no sé cómo, cómo quieran, y, eh, la definición que esto va a tener. Eh, se hace conveniente para tener una opinión que es certeza, porque no se debe olvidar que lo que estamos acá en esta, en esta mesa somos personas que opinamos, que nos preguntan, y, y lo mejor, lo, lo que no debe pasar es que nosotros estemos, eh, desconectados de la información que, eh, la ministra está teniendo o, o lo que está planteando. No es que nosotros vamos a ir a influir en su decisión, o lo vamos a ir a meter a la mesa donde yo he tomado decisión, sino que simplemente yo estoy pidiendo información, eh, básica, elemental respecto de esto para no, eh, atenerme a lo que a veces se filtra o se dice por la prensa. Diputado Mellado. Gracias, presidenta. Sí, yo, yo quisiera, eh, ministra, buenas tardes. Eh, yo quisiera que, que, eh, para dejarle claro a la gente, eh, que nos ve lo siguiente, porque acá se mezcla el proyecto Dominga con, eh, lo que se quiere, lo que su ministerio quiere, quiere hacer de área protegida. Entonces, eh, yo creo que son, son temas que van en carriles separados, eh, y lo que tendríamos que explicarle bien a la gente es, eh, ¿por qué no se hizo en el gobierno anterior? Este, esta área protegida, eh, que se podría haber hecho, porque como se está mezclando Dominga con el gobierno actual, ¿por qué no se mezcla con el gobierno anterior? Y lo segundo es, 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 ¿qué significaría, eh, y ahí se topa con el proyecto Dominga, ¿qué significaría el área protegida? Significaría que el puerto que está para Dominga no se va a poder construir si es que sea, coloca área protegida. Entonces, eh, eh, eso me gustaría que lo clarificáramos en bien para la la gente que nos está viendo, ministro. Sí, diputado, eh, diputado Laura, ¿me había pedido la palabra? No, 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 diputada Pérez. Sí, ahí quisiera, sí, sumar una, una, una pregunta, ministra mía, que, que tiene que ver con, eh, con el, con el, con el, digamos, con la aprobación del, del El proyecto Dominga. Tengo entendido que se le otorga la concesión marítima al año 2012, antes que el proyecto ingresara al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces quisiera saber si usted tiene ahí antecedentes por qué fue así. Y por otro lado, si bien el diputado Stélix lo planteó desde otro punto de vista, me gustaría saber qué condiciones cambiaron específicamente para hacer viable este proyecto cuando este ya había sido rechazado en otras instancias. ¿Cuáles fueron de alguna manera la instancia regional? ¿Qué argumentos levantó o fundó su decisión para que el proyecto avanzara? Ministra, vamos a cerrar esta primera ronda de preguntas para que usted responda. Voy a tratar de varias cosas. Uno, que yo como Ministra del Medio Ambiente no tomo ninguna decisión de cómo avanzan o no avanzan los proyectos. Existe una institucionalidad ambiental, un servicio de evaluación de impacto ambiental en el que se establece, en verdad hay una normativa, digamos los fallos de los tribunales, etcétera, que establece cuándo y cómo se deben evaluar los proyectos. Por lo tanto, no es una decisión que dependa del Ministro del Medio Ambiente cuándo se pone un proyecto y si este cómo se vota y si a favor o en contra hay una decisión del Ministro del Medio Ambiente. Eso, digamos, en ninguna circunstancia. Eso en relación a la consulta que me hace presidenta. No tengo ninguna facultad ni posibilidad de determinar cuándo se vota un proyecto, por qué se vota favorablemente y ninguno de los ministros lo tiene por algo. Hay solamente los proyectos cuando llegan al comité de ministros son revisados y vistos por los ministros y cada ministro vota según, verdad, los antecedentes entregados en el proyecto y su convicción. Por lo tanto, no existe la posibilidad que sea el ministro el que determine si un proyecto se aprueba o no se aprueba y cuándo se aprueba o no se aprueba. Y la historia de Domingo lo prueba con toda claridad en todas las reuniones de todos los, tanto el comité de ministros como el consejo regional, etcétera. Las votaciones son absolutamente divididas y no dependen de la opinión del Ministerio del Medio Ambiente únicamente. Así que eso es como primera temática. Segundo, en relación a la consulta que hace el diputado Félix González, si alguna vez yo he llamado a alguna, digamos, autoridad seren y todo en relación a que se apruebe o no apruebe el proyecto, le puedo decir que 100% nunca he llamado para decir que se apruebe. Y no he recibido del presidente Piñera ningún llamado para decirme que apruebe o no apruebe un proyecto ni en relación al proyecto Dominga. Es más, en relación al proyecto Dominga, quiero decirles que mientras el proyecto no llegue a consejo de ministros, que es el comité de ministros, que es la instancia donde la revisan los ministros, las instancias que corresponden son el consejo regional, el COEBA regional y el servicio de evaluación de impacto ambiental, que son los que evalúan el proyecto y proponen al COEBA la votación en base a los antecedentes técnicos. Es cierto que son en la instancia regional los serenis quienes votan los determinados proyectos, pero deben hacerlo en base a los antecedentes, ¿verdad?, que están en el expediente del proyecto, y en base a eso, públicamente, pronunciarse. En relación a la consulta del Área Marina Protegida, señalar que, al igual que la evaluación ambiental de los proyectos, existe un proceso, un procedimiento que no depende del deseo, que, bueno, como ministro del Medio Ambiente, uno quiere, efectivamente, y tiene el deseo de tener una mayor cantidad de áreas protegidas, pero la institucionalidad de nuestro país establece un procedimiento formal para la creación de estas áreas. Y ese procedimiento formal, ¿verdad?, que pasa con la construcción de un expediente técnico, que pasa por un proceso, justamente, ¿verdad?, técnico, y una propuesta a un comité de ministros. Esa propuesta al comité de ministros es que esa es la instancia que debe, que es el Consejo Ministro de Sustentabilidad, el que debe aprobar o rechazar, ¿verdad?, una propuesta de creación de área protegida en nuestro país. También no depende de un solo ministro ni del deseo del ministro de Medio Ambiente, y es un procedimiento normado. Esa es la instancia que, en marzo del año 2018, no aprobó la propuesta de crear un área marina protegida de múltiples usos en la zona de la higuera de 136.000 hectáreas, que había sido presentada por el Ministerio del Medio Ambiente en su oportunidad, y, por lo tanto, ¿verdad?, hoy día no existe. Es justamente el comité de ministros, este nuevo comité de ministros, al cual se le va a presentar una nueva propuesta de creación de área marina protegida de múltiples usos, ¿verdad?, al igual que la propuesta anterior, pero en este caso una propuesta mayor, más grande, ¿verdad?, que supera las 200.000 hectáreas para crear un área marina costera protegida en la zona de la higuera. En relación, si el proyecto de Dominga tenía o no tenía un permiso marítimo, que creo que me consultó, Presidenta, por su intermedio, usted, no desconozco en absoluto, ¿verdad?, cuál es la historia del proyecto Dominga, ni cómo es el proyecto Dominga, ni qué permisos tenía, ni cuándo los tenía, etc., y no tengo cómo saber eso. Solamente la instancia de que llegue a comité de ministros, ¿verdad?, lo que se evalúa por parte del comité de ministros es el impacto que produce un proyecto y las medidas de mitigación, compensación, si son o no son adecuadas para hacerse cargo de aquellos impactos que produce un proyecto. Un tema bien importante, que creo que también lo consultaron y que tiene referencia, si es que, digamos, un área marina, de dónde está ubicada, etc., está en la zona de la higuera, y en relación al tema de si está en la zona del puerto, digamos, ahí solamente señalar, ¿verdad?, que existen actualmente un proyecto de puerto aprobado en el gobierno pasado para crear un puerto en la CAP, en la zona. Esta, ¿verdad?, es que ya tiene una aprobación, una reserva por el gobierno pasado. Las áreas marinas protegidas de múltiples usos, como su nombre lo indican, permiten distintos usos, siempre que sean sustentables. Ministra, disculpe que la interrumpa, lo que pasa es que estamos chequeando, al parecer hay una interrupción en la emisión de la sesión. ¿Oye, informática? Ya, Ministra, puede retomar su palabra, disculpe. Ya, no, lo que estaba señalando en relación a la creación de una área marina protegida costera de múltiples usos, como su nombre lo indica, esta es un área marina que permite múltiples usos, siempre que estos sean sustentables y permitan el cuidado de los objetos de protección del área. En esta fórmula lo que se hace es que, no es que se prohíben actividades en sí, sino que se limitan estas actividades para garantizar el cuidado de los objetos de protección del área, que en esta zona, de verdad, tiene relación directa con la biodiversidad marina presente en la zona, que es un hotspot mundial en términos de la cantidad de nutrientes que trae la corriente de jumbo y, por lo tanto, es zona muy importante de alimentación para la biodiversidad presente. Y es por eso que esta área marina costera protegida de múltiples usos es justamente la forma de protección que se ha venido trabajando a lo largo del tiempo por los distintos gobiernos para poder proteger esa zona. Y es esa la que se va a presentar al Consejo de Ministros de Sustentabilidad dentro del proceso formal para la creación de áreas protegidas en el país y esperamos poder aprobar, que sea aprobado por el Consejo de Ministros. No sé si hay alguna otra consulta, si me refería a todas las temáticas consultadas. Diputado Félix. Sí, una pregunta que no fue respondida. ¿Por qué el Consejo de Ministros no recurrió por la decisión del Tribunal Ambiental, pudiendo hacerlo? Un consejo, además, donde participa el Ministerio de Medio Ambiente. Qué buena pregunta, diputado. Porque justamente existe una institucionalidad ambiental en el país al cual todos debemos cumplir. Y esa institucionalidad ambiental establece procesos de cumplimiento y es parte, ¿verdad? Y es garante de que se haga cumplir. Por lo tanto, nosotros no podemos hacernos parte del proceso. Nosotros somos parte de la institucionalidad y son justamente los ciudadanos y los distintos actores que se someten a la institucionalidad del país los que deben, ¿verdad? Justamente hacer las reclamaciones, no la propia institucionalidad. Ministra, no sé si usted lo dijo y yo no lo escuché, pero quería consultarle por la fecha o los plazos que se manejan para el ingreso justamente de la solicitud al Consejo Ministro para el tema de la Declaratoria de Área Marina Protegida. Este último trimestre, estaban en la planificación para el último trimestre del año 2021. Por lo tanto, en diciembre de este año debería ir al Consejo de Ministros de Sustentabilidad. Perfecto, ministra. Diputada Catalina Pérez. Gracias, presidenta. Y gracias, ministra. Nos habían señalado en la cuenta que se había excusado de asistir y me alegra mucho tenerla finalmente en la sesión porque creo que es importante que establezcamos un diálogo sobre qué ha pasado con estos dos hechos, ¿no? La omisión de los actos para declarar la protección de una reserva tan importante para todos y todas. Me imagino que esa es una voluntad que se comparte con el gobierno. Y por otro lado, esta tramitación que a varios nos despierta dudas y que ahora además vinculamos con los hechos que hemos conocido respecto al presidente de la República, la tramitación del proyecto Dominga, ¿no? Y en ese sentido me gustaría preguntarle con mucho respeto dos cosas, ministra. Primero, el pronunciamiento de la Subsecretaría de Medio Ambiente durante el procedimiento de reclamación del año 2017 fue que el proyecto evidentemente, y aquí abro comillas, afectaría el ecosistema protegido en razón del principal objeto de conservación de la reserva, que la información entregada es insuficiente, que las rutas de navegación se emplazarán en el hábitat de ciertas especies, patos yuncos, pingüinos de humboldt, chungungos, cetáceos. Se reconocen además los efectos sobre los objetos de conservación que no son mitigables y se proponen medidas de compensación que no generan un efecto positivo alternativo. Este es el pronunciamiento de la Subsecretaría de Medio Ambiente en el proceso de reclamación del año 2017. Esta misma opinión la tuvo el Tribunal Ambiental en su sentencia, y usted ha señalado, ministra, que no conoce el proceso de tramitación, digamos, hasta que llega al Comité de Ministros. Sin embargo, dentro de la Comisión Regional de Evaluación Ambiental, vota el Ceremi de Medio Ambiente. Y el Ceremi de Medio Ambiente, ministra, por su intermedio presidenta, es representante suyo en la Comisión Regional de Evaluación Ambiental. Entonces, ¿a qué se debe, y eso le pregunto a usted, el voto favorable del Ceremi de Medio Ambiente si no hay antecedentes nuevos? Y por el contrario, el Tribunal Ambiental confirma esta falencia. Y ahí me pregunto cuál es el compromiso del Ministerio de Medio Ambiente a través de su Ceremi de proteger efectivamente esta reserva si terminan votando a favor de un proyecto que evidentemente le va a causar un daño. Y lo otro, ministra, que le quería preguntar muy, muy de frente, y insisto, con mucho respeto, es si usted estaba en conocimiento del contrato firmado por el presidente de la República, el que condicionaba la venta de su participación en el proyecto Dominga a la no aprobación del área protegida donde se emplacería. ¿Y qué opinión tiene de esto ahora que es de público conocimiento de las características de este contrato? Siendo usted ministra de Medio Ambiente, pero siendo además una funcionaria de confianza exclusiva del presidente de la República, cuyo contrato está hoy en tela de juicio. Eso, presidenta, muchas gracias. ¿Algún otro diputado quisiera? Diputado Labra. Yo siento que la diputada Pérez, la diputada Pérez, ha sido muy clara y creo que son las preguntas básicas que tiene que responder la ministra. A mí me preocupa lo de los plazos de que no pueda el ministerio con su gente y si se siente amenazado un proyecto no pueda de alguna manera influir en insistir en que los plazos legales se puedan desplazar si hay voluntad de proteger. Y si hay tanta evidencia de que el proyecto tenía problemas serios de implementación, habían dudas. O sea, está bien, los plazos se tienen que cumplir y el COEBA regional cumplió los plazos, pero el objeto de protección no está efectuado. está todavía con dudas y lo están planteando un nuevo proceso que qué 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 voluntad real se puede tener si nuevamente puede suceder exactamente lo mismo que el comité de ministros diga que que sí y el COEBA diga que no y seguimos con el mismo juego todo el tiempo y el objeto de protección al final no funciona. hemos sido muy críticos de de la de la institucionalidad ambiental durante el casi cuatro años que llevamos aquí en la comisión de medio ambiente y y creo que sería bueno que que la ministra respondiera a las preguntas que hizo la diputada Pérez que son lamentablemente las mismas que que yo podría hacer en este momento. Muchas gracias la presidenta. Sí, ministro, una última consulta mía, que si bien algunos diputados han han, digamos, manifestado como inquietudes respecto al avance del proyecto Dominga y usted también ha señalado que que en su en su rol de ministra no no le corresponde intervenir en en la participación de la evaluación de los proyectos regionales y que ahí le corresponde a las instituciones competentes para ello. Sin embargo, como es un tema que en este momento está siendo de envergadura nacional, nos preocupa y a mí en particular qué ocurrirá finalmente con este proyecto si y si efectivamente no correspondería detener su tramitación mientras están siendo investigados algunos hechos relacionados con este mismo proyecto en la fiscalía hasta que se tomen determinaciones respecto a este caso en la justicia. Entonces, desde esa perspectiva quisiera también conocer su opinión desde el rol político que le corresponde a usted como ministra de esta cartera. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio tratar de ahí de contestar todas las consultas realizadas. Primero, señalar que el proceso de evaluación de impacto ambiental lo que, digamos, hace es cómo se hace cargo del impacto ambiental que produce todo proyecto. Toda actividad humana produce impacto ambiental. Cuando se hace un proyecto que produce impacto ambiental significativo, este proyecto ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental con un estudio de impacto ambiental. Este es el caso del proyecto de Dominga, ¿verdad? Que al ingresar con un estudio de impacto ambiental reconoce que genera impacto ambiental significativo en una serie de puntos. Y lo que hace el proceso de evaluación ambiental es ver cómo se hace cargo, qué medidas de mitigación y de compensación se toma, ¿verdad?, para hacerse cargo de ese impacto que realiza. La evaluación del proyecto y toda la construcción que se hace de todo el expediente del proceso es justamente la evaluación de las medidas, si las medidas de mitigación y de compensación son las adecuadas, no para hacerse cargo de ese impacto. Por lo tanto, desconociendo el detalle, ¿verdad?, de cada uno hasta que no llegue al comité de ministros. Sí les puedo decir que en las instancias regionales, por ejemplo, del año 2017, en el gobierno pasado, el Ceremi de Medio Ambiente del gobierno pasado, votó favorablemente al proyecto. Entonces, el 3 de marzo, el Ceremi de Medio Ambiente de la región se manifestó conforme con el proyecto. Y eso no es que quiera decir que diga que el proyecto no produce impacto, sino que se manifiesta conforme con las medidas de compensación y mitigación establecidas para hacerse cargo de esos impactos. Eso en términos generales. Y eso es, nuevamente, ¿verdad?, lo que después se va reclamando en distintas instancias. Y es, por lo tanto, cuando llega al comité de ministros, es donde le corresponde a los ministros de las distintas carteras que forman parte de este comité pronunciarse sobre un tema sobre el proyecto. En relación a los hechos conocidos de, digamos, de la cláusula y los contratos del año 2010, bueno, efectivamente, ¿verdad?, o sea, hace 10 años y no tengo ninguna información, ni tengo conocimiento, ni me corresponde pronunciarme sobre hechos del 2010, de temática del año 2010, y por lo tanto, por decirle que no tenía la menor idea sobre esta temática, sí señalar que durante todo el tiempo que a mí me ha tocado desempeñarme como ministra del Medio Ambiente, jamás he recibido ninguna, digamos, llamada del presidente ni de educación en relación a este proyecto, ni a ningún proyecto en torno a su evaluación ambiental. Eso es lo que puedo ratificar en estas, digamos, sobre las preguntas realizadas. Gracias, ministra, por su participación en esta sesión. La verdad es que creo que quedan aquí, igual, algunas preguntas, digamos, o algunos temas que esclarecer, es un tema complejo, evidentemente, y que tiene muchas aristas, pero agradecemos también su disposición por haber aclarado algunos temas que a esta comisión le parecían importantes de tener a la vista, y vamos a estar atentos, por cierto, al proceso que tenga el consejo de ministro en el compromiso que hay de declarar el área marina protegida. Ese es un tema que en particular nos interesa mucho en esta comisión, así que vamos a estar haciendo seguimiento y cuenta con esta comisión también para ir, digamos, teniendo la opinión y la revisión de este tema. Sin haber otro tema. Muchas gracias, presidenta. ¿Puedo hacer una temática en la imagen? Junto con la de Celes, señalar que en el día de ayer fue aprobado de manera prácticamente unánime, ya en particular el proyecto de ley marco de cambio climático. Y usted sabe, yo sé también ahí ha sido muy activa en la materia, de que nos enfrentamos a una crisis climática y que necesitamos una serie de herramientas para poder movilizar con urgencia la acción climática en nuestro país. Así que agradecerle todo su apoyo y de esta comisión, que sé que lo vamos a tener, para poder sacar con sentido de urgencia este proyecto de ley adelante, que está discusiéndose con suma urgencia. Así que yo he tenido discusión inmediata. Así que le agradecería ahí todo su apoyo para que lo podamos sacar, ¿verdad?, y hacer frente a la crisis climática que hoy estamos viviendo. Gracias, ministra. Sí, efectivamente, en la cuenta hemos dado, digamos, la información de que este proyecto ya habría llegado acá a la Cámara de Diputados y Diputadas y vamos a iniciar su tramitación de acuerdo a la calidad en que ha sido ingresado este proyecto. Así que, por haberse cumplido con el objeto de la presente sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.